Música Matemáticas sexto grado Ubicación de objetos en una cuadrícula El tema es correspondiente a los desafíos 13 y 14 del libro de textos de las páginas 26 a la 30 Ubicar un punto en una cuadrícula Para localizar un punto en una cuadrícula se identifica el renglón o la fila y la columna en la que ésta se encuentra Las cuadrículas ayudan a ubicar de manera sencilla y ordenada objetos, representaciones o puntos en un plano Veamos primero cómo podemos identificar o cómo podemos diferenciar lo que es una fila y una columna dentro de una cuadrícula Aquí podemos observar una cuadrícula en donde están ubicados algunos animales Vemos que en la parte de arriba están identificadas con letras y en la parte de la izquierda se identifican con números Las letras mencionan que son las columnas y los números mencionan que son las filas Ahora, las columnas son aquellas que se encuentran de manera vertical Ahí estamos iluminando la columna A La columna B La columna C La columna D E F G H Y De manera que las columnas siempre van a ser las que estén de manera vertical Como en el ejemplo donde las acabamos de iluminar Veamos ahora cuáles serían las filas Como la flechita lo marca Serán las que estén de manera horizontal La fila 1 La fila 2 La fila 3 La fila 4 Y la fila 5 Ahora que ya has identificado cuáles son las columnas y las filas Vamos a ubicar en qué columna y en qué fila se encuentran los animales Pensemos En qué columna y en qué fila encontramos la rana Está aquí La columna es la C La fila es la 2 Veamos La rana está en la columna C En la fila 2 La mariposa nos menciona que está en la columna A En la fila 3 Justo donde se cruzan esos puntos Ahí es donde vamos a encontrar a la mariposa Y estamos aquí Si nosotros recorremos la columna A Con una línea Y la fila 3 Justo en el punto donde se cruce Ahí se encuentra la mariposa La ardilla se encuentra en la columna G Podríamos trazar aquí una línea En la fila 3 Y donde se juntan las líneas Ahí está ubicada la ardilla Esta es la manera en la que tú puedes ubicar puntos en una cuadrícula Recuerda Las columnas serán las que estén de forma vertical Y las filas de forma horizontal Con este ejemplo y con esta explicación Tú ya puedes resolver los desafíos 13 y 14 Hasta luego Suscríbete a nuestras redes sociales En YouTube activa la campanita Y en Facebook síguenos Y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx Para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido Y videos educativos